Son las 7 de la mañana en Punto, muy buenos días y bienvenidos a una edición más de nuestra programación a través de OVM Radio La Primera. Muchísimas gracias por fiel sintonía, por estar con nosotros, por compartir con nosotros este espacio que de verdad pues nosotros disfrutamos bastante, disfrutamos porque obviamente vamos conociendo más de nuestra audiencia internacional porque nos dan la oportunidad de seguir creciendo, de poder encontrarnos cada mañana a través de nuestra programación y toda la programación de OVM Radio que va 24-7 porque no descansamos, es una emisora que está permanentemente con programación en vivo tenemos programas que están dispuestos para ustedes y listos que los pueden ver en diferentes maneras, a través de nuestros podcasts pueden verlos a través de nuestra página en Facebook Live en fin, pueden encontrarse con nosotros en cualquier momento y disfrutar de todos estos programas también a través de nuestro canal de YouTube así que estamos contentos de seguir en este crecimiento que en los últimos meses ha sido bastante, bastante grande así que damos gracias a Dios por todo esto que está sucediendo 7 de la mañana con un minuto, hoy es martes ya 2 de marzo para el año 2021 hablar ya de marzo es increíble, ¿verdad? suena tremendo poder pensar que estamos avanzando tan rápido en medio de este nuevo año que acaba de comenzar pero ya próximo vamos a estar seguramente hablando de vacaciones, de verano bueno, de todas estas festividades del año y se va a pasar seguramente mucho más rápido de lo que nos imaginamos buenas noticias porque entre más rápido pasa el tiempo, más rápido salimos de la pandemia esa es mi teoría desde que comenzó este nuevo año un abracito para todos Mayra, Gerinelda, Rosaura, Johncito Aragón ya escuché, vi tu petición de oración y por supuesto ya tu amiga está aquí en nuestra lista de oración estaremos orando por Patricia en estos días y no la soltaremos hasta que veamos una respuesta de parte de Dios gracias por escribirme también Normita Cabañez desde Argentina, desde Córdoba ayer también ella se comunicó conmigo en horas de la tarde para dejarme saber que Norma, otra de sus tocallas murió en Argentina ayer después de haber pasado bastante tiempo muy complicada estábamos orando por ella y bueno ya Dios la llamó para descansar así que oramos ahora es por la familia de Norma pero Normita, nuestra oyente, gracias por dejarnos saber que pues ella ya descansa en la presencia de nuestro Dios y la buena noticia también de saber que pudo descansar habiendo conocido de Dios y sobre todo que se llevó las oraciones que las sostuvieron no solamente por nuestro programa sino seguramente su familia tú que eras su amiga y en fin todas las personas que pueden orar por uno cuando uno está pasando esos momentos de salud son muy apropiadas esas oraciones y bueno Dios es el que tiene finalmente la última palabra pero ya ella descansa en paz ahora vamos a orar por su familia que es la que va a necesitar obviamente este apoyo incondicional así que vamos a colocar aquí a Norma quien partió ya con el Señor pero vamos a orar por su familia familia que como lo digo va a necesitar muchísimo de ese apoyo espiritual bueno hoy como siempre tenemos un programa cargado de muchísima información estamos agradecidos con nuestros patrocinadores que hacen parte de nuestro programa que han entrado pues a ser parte de toda esta información comunitaria quiero dar un primer testimonio ayer nuestra querida Lorena Valenzuela amiga además una rialtor allí en el sur de la Florida se comunicó con nosotros para dejarnos saber que precisamente ayer en su primer anuncio del programa se comunicó con ella una pareja que no solamente están interesados en comprar una propiedad sino en poder comenzar ese proceso de que les arreglen el crédito para después hacerse a su casita así que nos hablamos y nos sentimos súper contentos no tengo los nombres de ellos los vamos a guardar pero seguramente están en sintonía así que buena decisión haber llamado a Lorena ayer y que ella les pueda ayudar en ese camino de arreglar el crédito para posteriormente poder ser propietarios me parece espectacular así que más adelante no se pierdan la información de Lorena Valenzuela Rialtor en Miami que te puede ayudar a ti también con el crédito y a comprar tu casa que en este momento por cierto los intereses están tan bajitos que es súper súper accesible comprar una casa está en 1.99% como hace muchísimos años no estaban después de la recesión que hubo en Estados Unidos en el año 2008 así que mucha gente aún en medio de la pandemia han podido aprovechar estos bajos intereses para comprar una casa, un apartamento, una propiedad para refinanciar así que ustedes no lo dejen por allí como ah, eso es beneficio para otros porque también puede ser un buen beneficio para ti o para tu familia así que bueno, ya que estoy hablando de Lore voy a dar de una vez el teléfono de ella para no confundirnos entonces si ustedes quieren que les arreglen el crédito y sobre todo están en la mira de ser propietarios o de rentar una propiedad mientras se soluciona el tema del crédito pueden comunicarse con Lorena al 1-813-454-7518 repito, 1-813-454-7518 Lorena, díganle que van de parte de Claudia Pinzón y también nuestro programa es patrocinado por ObamaCare Hispano que ofrece todo tipo de ayuda necesaria para adquirir nuestro seguro médico ya te puedes comunicar para poder adquirir tu seguro a través del ObamaCare las inscripciones están abiertas en este momento seguros de salud en tu idioma ObamaCare Hispano 1-888-978-5420 1-888-978-5420 ObamaCare Hispano patrocinador de nuestro programa Un Día a la Vez bueno y este mes de marzo pues estamos apenas hoy en el segundo día pero en este mes de marzo vamos a tener muchas cosas de que hablar es el mes de la mujer se celebran conferencias hablaremos seguramente de muchas cosas importantes que tienen que ver con la salud de la mujer la salud mental, la familia la importancia en el hogar de una mujer se nota cuando no hay una mujer en casa uno puede ver a veces esos caballeros solteros o divorciados muchos de ellos son muy organizados pero la verdad que a veces se nota mucho que hace la falta la mano de una mujer en casa nosotras somos las detallistas nosotras somos las de la limpieza al detalle las que estamos siempre viendo la decoración de nuestra casa moviendo los muebles de aquí para allá que las florecitas que la comida esté lista que a nuestros niños no les falte nada Dios de verdad que nos ha dado una tarea muy importante como mujeres por algo dice la palabra que la mujer es una ayuda idónea para su esposo así que si tú eres casada en este mes de la mujer también Dios está hablando a ti no es solamente para las mujeres mayores o las mujeres solteras o las más jovencitas no, la mujer es toda desde que nacemos hasta que Dios nos llame a su presencia tenemos una tarea importante en esta tierra así que mes internacional de la mujer el 8 de marzo se celebra el día oficial de la mujer el 11 de marzo es el día mundial del riñón y estamos en esta mes haciendo también un poco de refuerzo para los donantes especialmente si tú eres donante de órganos pues muchas personas pueden vivir gracias a que tú vas a ser un donante y mucha gente ha sobrevivido gracias a que han recibido riñones así que el día mundial del riñón será el próximo 11 de marzo y el 17 de marzo acá en Estados Unidos se celebra la fecha de San Patrick's Day el día de San Patricio, mucha gente ve verde todo porque es el color como oficial para esta celebración que tiene por allí un contenido cristiano más que lo que hablan los demás que el trébol de cuatro hojas, que la suerte vamos a hablar de ese contenido que de pronto es una historia que muchos no conocen y quiero también saludar a varias personas que reportaron sintonía el día de ayer quiero mandar un abrazo a mi colega en la radio Adrián Pontes de Nacionalidad Argentina él trabaja para Almavisión Radio ayer se conectó un rato con nosotros y nos dejó saber que él es donante de órganos así que le mandamos un fuerte abrazo a Adrián Pontes también a Leslia Valladares a Luz Pamela desde Santiago de Chile Armando y Mili desde el Salón de Belleza Evenecer en Pembroke Pines también quiero mandar un saludo a Jackie Mercado a Natividad Morato a Marta Centeno a Alex Lozano desde Honduras a Tatiana Bravo a Melania Hidalgo desde Costa Rica Pura Vida también a Santa Cristiana Soto y a Guido Gordillo quienes reportaron sintonía precisamente el día de ayer que estaban conectados en nuestro programa tenemos muchos más pero sacamos de agrupitos para que nos pueda rendir así que gracias también veo por acá que Minfa tiene una colaboradora también en su servicio voluntario acá en el chat gracias Mayrita Maqueira ella está colocando acá que el 11 de marzo es el día mundial del riñón gracias por dejárnoslo saber y también Minfa con su trabajo excelente nos deja saber que OVM Radio está en www.ovmradio.com y que tenemos obviamente muchas cosas pasando en este mes Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia se une con nosotros con el reto del día al final del programa y también pues estaremos hablando de Éxodo 33.14 que es hoy nuestro versículo del día Éxodo 33.14 que lo leeremos en un momento Miami amanece con cielos un poco nublados pero hoy van a tener sol 10% de probabilidades de lluvia temperatura máxima 82 grados 70 a la mínima para nuestros amigos en Orlando, Florida amanecen con cielos también un poco nublados 20% de probabilidades de lluvia el día de hoy con temperaturas cálidas en 81 la mínima 64 esta noche y nosotros acá en Little Rock, Arkansas amanecemos con 34 grados la máxima hoy un poquito fría pero estamos disfrutando de este tiempo 48 grados la mínima 32 tendremos un día nublado en la mañana y solecito en la tarde con un 10% de probabilidades de lluvia recuerden que mañana miércoles 3 de marzo tenemos nuestro último programa de la temporada la primera temporada estamos hablando de historias de impacto no se pierdan el testimonio y la historia de nuestra invitada Esperanza Sánchez quien estará conectada con nosotros desde la ciudad de Orlando en Florida donde ella vive y nos contará su experiencia con el COVID-19 tema que hemos tratado en todos nuestros programas de historia de impacto para entender un poco la enfermedad para conocer testimonios y ella va a compartir cuál fue su experiencia con el COVID-19 que casi no logra recuperarse todavía tiene algunos efectos secundarios y también cómo perdió a su mamá que fue contagiada por ella con el COVID-19 y todo lo traumático que fue porque todo sucedió en plena Navidad así que no se pierdan la esperanza mañana con nosotros a las 5 y 30 de la tarde 4.30 Centro estaremos obviamente en nuestro streaming haciendo nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube también en todas las plataformas que ustedes ya conocen de OVM Radio por cierto para los que quieren apoyar a OVM Radio por favor no dejen de visitar www.ovmradio.com y allí en el cuadrito de donaciones haz un clic será muy lindo que te pueda hacer parte de este ministerio somos una emisora sin ánimo de lucro bajo una cobertura por supuesto que tenemos ministerial como es One Vision Ministry así que nosotros estamos cubiertos bajo este ministerio y somos una emisora cristiana 24 horas al día 7 días a la semana bueno ya dicho toda esta información vamos a orar vamos a leer nuestro versículo del día que está entonces en Éxodo 33 14 es súper cortico pero muy importante lo que dice Dios en esta mañana y él dijo a ver que dijo Dios mi presencia irá contigo y te daré descanso mira que buena noticia nos trae Dios en esta mañana un mensaje bien pequeño pero muy importante muy necesario escuchar en todo tiempo y en este momento que estamos viviendo o que está viviendo la humanidad que estamos atravesando esta pandemia y tantas muertes que ha habido y tantas faltas de trabajo pérdidas de empleo situaciones económicas muy complicadas Dios habla hoy y dice lo siguiente mi presencia irá contigo y te daré descanso esa es la promesa que Dios trae para ti en este día la deberías tomar la deberías guardar en tu corazón y decir Dios mío gracias porque ahora puedo ver que no estoy sola que no te has olvidado de mí que soy importante para ti que sigo siendo la niña de tus ojos sigo siendo tu hijo sigo siendo importante en este mundo Dios nos ha dado varias promesas de no abandonarnos de ayudarnos cuando nos caemos de levantarnos cuando estamos heridos de sanar nuestras heridas pero hoy nos da una más y es precisamente dejarnos saber que la presencia de él está con nosotros y nos va a dar ese descanso eso significa que cuando tú estás buscando de Dios cuando tú sientes y caminas de la mano de Dios y sientes a Dios ahí contigo presente pues sabes que él estará contigo y te va a dar esa paz que todos necesitamos en estas tribulaciones de la vida y en estos problemas en que a veces nos vemos y nos encontramos así que hermosísima palabra éxodo 33 14 mi presencia irá contigo y te daré descanso padre yo te doy tantas gracias por esta palabra tan hermosa que nos regalas en este día seguramente muchísimos necesitábamos escuchar que el estar tú con nosotros nos da descanso nos da alivio nos da consuelo nos da alegría nos da esperanza nos da fe señor nos recuerda que tu misericordia tu misericordia es nueva cada mañana para cualquiera de nosotros que te buscamos que podemos contar contigo permanentemente que podemos saber que no estamos solos aunque físicamente podamos incluso vivir solos sabemos que estamos muy bien acompañados contigo que tu presencia es fundamental en nuestra vida que no podemos señor de verdad vivir sin ti y que podemos estar seguros que si decidimos caminar de tu mano tú nos vas a dar ese descanso que necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús nos vas a dar consuelo y vas a estar obviamente con nosotros en las buenas y no tan buenas gracias por reafirmar nuestro corazón gracias por reafirmar nuestra relación de padre a hijo gracias porque sabemos de tus cuidados gracias porque podemos contar contigo de día de noche en cualquier momento en cualquier lugar gracias porque eres omnipresente omnisciente gracias porque aunque yo esté aquí en Arkansas y mis oyentes estén en Colombia en Argentina en Perú en Bolivia en donde se encuentren tú estás con ellos también gracias porque podemos contar todos nosotros con esa misma presencia y esa misma compañía y porque no tienes favoritismos no tienes hijos predilectos favoritos y no solamente acompañas a unos y abandonas a otros sino hoy no recuerdas que todos somos tus hijos y que todos somos importantes para ti gracias por eso gracias por el nuevo día gracias por este segundo día de marzo señor estamos recibiendo con mucho optimismo este mes en este mes de marzo se cambia el clima en muchos lugares acá en Estados Unidos recibiremos la primavera después de tanta nieve de tanto frío de tantas cosas que tuvimos que vivir señor vamos a poder ver que las flores vuelven nuevamente a nacer que esos árboles que están secos sin hojas van a volver a florecer van a volver a estar verdes señor porque así son los ciclos de la vida y te damos gracias por eso porque aún en la naturaleza tú nos muestras tu poder nos dejas ver que estás allí presente que nada queda muerto y triste para siempre que siempre hay una primavera en nuestras vidas también que siempre podemos volver a sonreír y podemos volver señor a soñar y podemos volver a pensar que la vida continúa después de haber sufrido o de haber tenido pérdidas o haber tenido enfermedad o dolor podemos volver a sonreír porque tú te encargas de sanar nuestras heridas y de ayudarnos a seguir adelante muchísimas gracias por este mes de marzo recibimos con mucha esperanza todo lo que vamos a hacer ponemos en tus manos toda nuestra agenda señor de trabajo agenda familiar mucha gente tiene seguramente citas importantes en este mes de marzo viajes pendientes algunas citas médicas señor algunos serán intervenidos quirúrgicamente otros tendrán que lidiar con algunas noticias positivas otros tendremos quizás algunas otras cosas que nos enteraremos no sé cualquier cosa que pase en este mes de marzo la ponemos en este momento en este altar disponemos nuestro corazón para dar lo mejor de nosotros lo más positivo que podamos ser lo vamos a hacer nos vamos a aferrar de tu palabra de tus promesas y te prometemos señor vivir de tu mano durante todo el resto de nuestros días gracias 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 porque marzo para nosotros es una hoja abierta en este momento que podemos ir llenando juntos y que podemos ir alcanzando esos propósitos y metas te damos gracias por eso bendecimos a todos los cumpleañeros de este mes a todos los que nacieron en un día como hoy señor bendícelos bendícelos su salud su trabajo bendice sus finanzas bendice señor sus familias y a cada uno de nosotros ayúdanos te lo pedimos de todo corazón seguimos en nuestra cadena de oración orando todos los días llevamos un año y ya prácticamente dos meses orando por todos los doctores doctoras enfermeras enfermeros todo el personal de salud que están involucrados directamente con pacientes de COVID señor seguimos orando por ellos te damos gracias cada vez que podemos leer que el COVID poco a poco va bajando en ciertos países sabemos que en otros como en Uruguay por ejemplo están ahorita en emergencia están en ese en ese afán de que se están llenando los hospitales los que ya lo hemos vivido por supuesto oramos para que ellos pronto salgan de esto y que el mundo entero empiece a ver la recuperación señor te lo pedimos con todo nuestro corazón y con mucha fe creyendo que estamos ya en la recta final de esta pandemia aunque vengan nuevas variantes aunque hablen de que son más contagiosas también han salido más vacunas y hay más medicinas y que se puede contrarrestar más fácil que cuando comenzó la pandemia que todo era nuevo así que bendice papito Dios a todos los que hoy sufren de COVID a los que están enfermos en casa se están recuperando a los que están en el hospital con un tanque de oxígeno señor los que están en este momento en un coma inducido y están en cuidados intensivos están conectados a un ventilador Dios mío guárdalos y protégelos y permite por favor que pronto esos pulmones esos bronquios empiecen a sanar a desinflamarse que puedan recuperarse de tal manera que puedan respirar por sí solos y de verdad puedan salvarse es nuestra oración todos los días señor para que tú los ayudes y los protejas a todos los pacientes a todos los doctores enfermeras asistentes voluntarios gente que trabaja en los hospitales en consultorios por supuesto están más expuestos que cualquier otra persona los paramédicos que están en esas ambulancias recogiendo pacientes todo el día ayúdalos y protégelos te lo pedimos de todo corazón seguimos también orando por nuestros niños queremos orar por todos nuestros jovencitos que están en este momento regresando a las escuelas que están abriendo nuevamente en algunos países se está dando una nueva oportunidad para que los niños y jóvenes regresen a clases con todos los protocolos de salud señor de prevención te pedimos que los guardes los protejas que ellos puedan de una manera quizás diferente pero puedan disfrutar sus escuelas sus amigos el salir de la casa señor oramos para que esta vez los muchachos puedan estar de verdad en sus escuelas y no tengan que regresar a las casas por contagio te lo pedimos de corazón sabemos que están vacunando a los maestros y eso va a ayudar a que no se propague más este virus en las escuelas oramos también por los que continuarán estudiando de una manera virtual ayúdalos a ellos a los maestros para que puedan salir adelante en todo esto que es la educación que ha sido tan difícil y tan complicado para cada uno de nuestros muchachos te lo pedimos de todo corazón y gracias Dios mío por las personas por las cuales vamos a orar en este momento mantenemos en cadena de oración al pastor René González y su recuperación a Juan Felipe Montoya y su recuperación a Mike que está con COVID-19 todavía no se recupera al 100% oramos por Andrea y todo su tratamiento contra el cáncer estamos orando por Cindy todos sus problemas digestivos oramos por Normis en Orlando y su recuperación también por Patricia Loeste que lucha por cáncer de páncreas que ya ha hecho metástasis Señor pero tú tienes como siempre digo yo la última palabra oramos por ella por su estabilidad emocional por su salud Señor para que tú tengas cuidado de ella y la ayudes en todo este proceso por favor oramos también por la familia de Norma en Argentina quien murió pues ya descansa de todo lo que ella estaba padeciendo oramos ahora por sus seres queridos y por todas las personas que están de luto en este momento también continuamos orando por todas las mujeres embarazadas oramos por todos los damnificados en Texas oramos Señor por todo nuestro trabajo finanzas por todas las personas que están en la cárcel oramos por ellos para que alguien hoy les hable de ti y por supuesto oramos por nuestro nuevo día y por nuestra emisora OVM Radio a quien presentamos todos los días en esta oración bendice a la familia Enríquez propietarios de esta emisora y síguelos guiando por el camino correcto para poder llevar este ministerio y esta emisora Radio TV y todas las plataformas a un nivel bien lindo y bien grande para poder seguir alcanzando personas que te conozcan gracias te damos de todo corazón oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén una oportunidad lindísima que Dios nos da al poder orar esta mañana y poder estar todos unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu y bueno vamos avanzando antes de seguir con nuestra programación regular déjenme hablarles rápidamente de uno de nuestros patrocinadores que está con nosotros y que seguramente muchos de ustedes se han estado comunicando al 1-888-978-5420 me refiero al Obamacare Hispano que está por supuesto recibiendo inscripciones para el mercado de la salud esta es una gran oportunidad para adquirir tu seguro de salud o también para cambiar el que tienes actualmente Obamacare Hispano te ofrece todo tipo de ayuda para adquirir tu seguro médico para que obtengas una cotización y toda la información necesaria para adquirir ese seguro para ti y tu familia existen planes de seguro que son desde cero cuota mensual no tendrías que pagar absolutamente nada o a veces muy poquitico lo digo por experiencia porque a mí me toca pagar muy poquito gracias a Dios yo estoy con el Obamacare así que ustedes también lo pueden hacer hay cobertura para toda la familia la mayoría de las familias califican y una cosa muy importante si estás recibiendo beneficios de desempleo también puedes calificar para el Obamacare Hispano así que te dejamos este teléfono para que puedas llamar y puedas hacerte a tu seguro lo más pronto posible recuerden que esto es un tiempo limitado va a llegar un punto donde ya no te vas a poder inscribir para sacar el seguro de salud entonces hazlo ahora que puedes 1-888-978-5420 1-888-978-5420 Obamacare Hispano al servicio de nuestra comunidad ya el reloj marca las 7 de la mañana 26 minutos hora este de los Estados Unidos un abrazo para todos los que se van conectando con nosotros que Dios les bendiga que tengan un día bonito positivo ya oramos así que dice la palabra que debemos orar y descansar es lo que dice Dios en su palabra venir a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso así que ya la promesa está ahí ya Dios ha dicho que nos da descanso no tenemos por qué estar ya más preocupados ya oramos por todos los enfermos ya oramos por trabajo por finanzas por nuestras familias ahora vamos a descansar en Dios que finalmente es el que nos cuida y hace todo por nosotros para los que van llegando apenas a la sintonía les voy a repetir rápidamente el versículo del día que está hermoso 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 y está en éxodo 33 14 y él dijo quien lo dijo Dios mi presencia irá contigo y te daré descanso a donde tú vayas si tienes que viajar si te tienes que mudar Dios estará contigo no creas que tú viajas para España como se fue nuestra herida que le mando un saludo y la presencia de Dios se quedó en Miami no Dios va con ella a donde ella vaya Dios va contigo a donde tú vayas esa es una gran compañía y es una gran bendición que tenemos de parte de Dios en estos días hemos estado hablando bueno en estos días ayer cómo poder entender el tema de adorar a Dios nosotros acá en el programa no hablamos de fanatismo no hablamos de religión hablamos de una relación personal con Dios y hemos aprendido que adorar a Dios representa muchas cosas no es solamente ir a una iglesia levantar las manos estar todo el tiempo diciendo aleluya dando bibliazos como yo digo y haciéndote pasar por una persona súper espiritual cuando realmente de pronto ni lo eres pero poder entender que la adoración y poder adorar a Dios representa otras cosas representa obediencia representa ser agradecidos representa darle el lugar a Dios en cada una de tus cosas adorar a Dios significa más que lo que nos han enseñado de pronto en las mismas iglesias el tema de adorar como que uno lo relaciona inmediatamente con adorar es cantar y entonces están todas las luces apagadas de la iglesia y yo estoy allí llorando postrada ante Dios sí, eso suena muy bonito y pasa es verdad pero la adoración es todo el tiempo no es una situación solamente por ritual o porque es que estás acostumbrada a que vas a una iglesia y entonces hay que llorar o hay que gritar o hay que botarse al piso para mí todas esas cosas con todo respeto hacen parte de un fanatismo que yo creo que a Dios no le agrada mucho Dios es un Dios de orden y con todo respeto si en tu iglesia se ven este tipo de desórdenes yo no estoy muy de acuerdo con eso yo creo que uno puede adorar a Dios y yo sé que hay grupos de danza mis hijas fueron danzarinas en la iglesia pero todo con un orden con un respeto no hay que ponerse como dirían en mi tierra la casa de Ruana para ponerse a mostrar ay miren que espiritual soy miren lo que yo hago no al contrario a Dios le gusta que tú tengas tu lugar de adoración íntimo con Él es más es más Dios dice que cuando tú vayas a buscarlo a Él cuando tú vayas a orar te vayas a tu cuarto y ores en silencio y estés a solas con Dios no que estés publicándolo ay saben qué voy a ir a orar unas cuatro horas de rodillas eso no le importa a nadie y a Dios tampoco porque no se trata de cuántas horas estás metiéndote en la oración se trata de esa relación que tú tienes con Él se trata de lo profundo que tú estás tejiendo con Dios en tu relación pero mucha gente confunde el adorar o el ser creyente con fanatismo que de ahí no pasa de verdad que de ahí no pasa porque tú a Dios no lo vas a impresionar con eso yo no lo voy a impresionar con eso entonces poder entender realmente lo que representa la adoración para Dios es muy muy importante en la explicación de la relación entre la adoración y la justicia por ejemplo hay otro paso que promueven los profetas que se interesaron y estamos hablando en estas últimas semanas de esas voces que Dios tiene que levantar para mandar un mensaje a la gente que está de pronto desubicada descarrilada que están de pronto en otra en otra onda y Dios necesita esas personas que son esos parlantes que vayan a las personas y les digan mira sabes que Claudita eso que tú estás haciendo no es correcto eso desagrada a Dios la salida es esta no esa por donde vas y que lo puedan ubicar a uno que a veces uno necesita ese GPS en la vida ese GPS que te ubica y te dice tienes que redireccionar porque por donde vas no es correcto entonces los profetas se interesaban activamente en ayudar a que las personas no solamente honraran a Dios o adoraran a Dios con estos cultos de adoración que ya todos conocemos sino que también ayudando a los pobres ayudando a los oprimidos ayudando a los necesitados era una parte importante de adorar a Dios porque Dios nos invita en su palabra a que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad no es solamente cantar como lo he venido explicando se trata de servir se trata de tener una relación activa con Dios la relación con Dios no puede ser ocasional no es solamente yo me relaciono con Dios porque tengo culto hoy entonces hoy yo voy a llorar y voy a orar y ya mañana o cuando salga de la iglesia ya vuelvo a ser Claudia Pinzón la que anda por allá en otros pasos no Dios quiere que esa relación con él sea permanente y que sea para siempre en todo momento no solamente ocasional ni ritual como vimos anteriormente esa crítica dirigida a la gente que es altamente religiosa pero que realmente no hacen nada en el evangelio solamente van a una iglesia de pronto a calentar una banca o una silla pero nunca ayudan a una persona necesitada solamente llegan allí a escuchar la palabra o ahora que es la moda hacerlo virtual pero nunca están preocupados de quien está con alguna necesidad al parecer buscan sinceramente a Dios pero por lo visto no está dando resultado por lo tanto Dios dice que deberían tratar de cambiar la forma de adorar y probar una manera diferente de servir a Dios si Dios tuviese que elegir la forma de adorar sería desatar esas ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompamos todo yugo eso dice Isaías 58 6 también alimentar a los hambrientos cobijar a los que no tienen techo y ayudar a los necesitados esa es una manera de adorar a Dios cuando tú te conviertes en un aliado de Dios no Dios por allá en el cielo y tú aquí en la tierra haciendo otras cosas no realmente vivir lo que predicamos si yo digo que soy una creyente pues ese tema de creer en Dios representa entonces vivir una vida cristiana activa y no pasiva ¿cómo puedo hacerlo Claudita? no tengo tiempo yo sí creo en Dios pero yo no voy a ninguna iglesia ¿cómo me puedes ayudar? ¿cómo me puedes ubicar? bueno el servicio a Dios es muy importante pero hay que tener en claro que el servir a Dios no representa que eso te da la entrada al cielo las cosas del Señor suenan a veces complicadas pero son cuando las entendemos créanme que se logra hacer ese click en la cabeza porque por una parte dice la fe sin obras es muerta pero por otro lado dice que las obras que tú haces como ayudar a los pobres darle comida a las personas ayudar a las viudas etcétera no te da entrada al cielo se necesita tener una conexión yo creo en Dios y sirvo a Dios pero si yo sirvo a la gente y no creo en Dios entonces no tengo una conexión ni una entrada al cielo ¿me explico? es súper fácil de entender para yo poder ir al cielo necesito tener a Cristo en mi corazón si yo no tengo a Jesús como mi salvador entonces yo no puedo hablar de estar con Él por una eternidad y punto número dos si yo soy creyente y tengo a Cristo en mi corazón entonces tengo que dar fruto porque entonces simplemente soy una oidora de la palabra y no una hacedora de la palabra yo necesito convertir todo este conocimiento en acción una linda acción y con todo respeto la voy a tomar es cuando nosotros damos algo por alguien que lo necesita yo me sacrifico para ayudar a mi hermana yo me sacrifico para ayudar a mi mamá yo me sacrifico para servir a mi familia ¿por qué? porque yo quiero poner en práctica todo esto que yo estoy leyendo alimentar a los hambrientos cobijar a los que no tienen techo ayudar a los necesitados esas actividades no se presentan como la única forma de adorar pero Dios las recomienda como una forma de adoración que podría ser más deseable que algunas prácticas de adoración tradicionales entre el pueblo por ende la adoración no solo se centra en el adorador sino también es una bendición para todos los que lo rodean el verdadero propósito de la religión para los que hablan de religión aquí les viene esta palabra el verdadero propósito de la religión atención es liberar a los hombres de su carga del pecado eliminar la intolerancia y la opresión y promover la justicia la libertad y la paz esa es la verdadera religión si la vamos a hablar como religión para nosotros el cristianismo es una relación con Dios personalizada eso es diferente una persona religiosa hace cosas por religión porque está acostumbrada a decir el Padre Nuestro de memoria pero no tiene ni idea que es lo que dijo Padre Nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre eso nos lo enseñaron desde que somos chiquiticos pero realmente cuando te has sentado a orar entendiendo lo que dice el Padre Nuestro es muy diferente es una manera diferente por eso yo digo es una relación con Dios en Isaías 58 del 8 al 12 Dios promete bendiciones en respuesta a esta forma de adoración o sea que si tú eres una persona creyente sirves a los demás estás poniendo tu fe en práctica y estás haciendo estas dos cosas que es oración orar y actuar Dios dice lo siguiente Él mismo hará que esas bendiciones lleguen a tu vida Dios está diciendo que si la gente estuviera menos enfocada en sí misma descubriría que Dios está orando en ella y también traería sanidad y restauración Dios acá nos está diciendo si la gente se fijara menos en sí misma en ese ego que es un enemigo de todos nosotros el ego el orgullo esa prepotencia es que yo estudié en la San Marino como dirían en Betty la Fea es que yo soy graduada de tal es que yo tengo este apellido que viene de Alcurnia es que yo y es que yo y es que yo el famoso yo-yo que es un enemigo terrible de la relación que Dios quiere con nosotros curiosamente en ese capítulo también se va a descubrir cómo se conecta esta clase de adoración con una renovación en ser obedientes y en disfrutar cada uno de esos mandamientos que Dios nos ha dejado así que bueno para terminar como siempre recordemos que el tema de adorar no es necesariamente el cantar claro tú vas a una iglesia o estás en la casa colocas una canción de Marcos Witt o de cualquiera de estos cantantes cristianos y te pones a cantar a todo pulmón estás adorando a Dios pero si tú cantas a todo pulmón la canción de Amén de Ricardo Montaner que me encanta no me canso no me canso de escucharla pero tengo mi corazón podrido soy súper envidiosa tacaña orgullosa chismosa mala esposa mala madre de que me sirve cantar Amén a todo pulmón y que se me escurran las lágrimas para eso Dios no tiene no se conmueve con eso a Dios no lo conmueven esas lágrimas de cocodrilo esas lágrimas que a veces nosotros tenemos que realmente no son ciertas porque Dios lo que pesa es el corazón por eso mucha gente se encuentra en la historia en la Biblia y en la vida real que uno dice wow esa persona como Dios la puede utilizar si viene de este pasado tan tenebroso o mira lo que lo que hizo pues es que Dios dice que de lo más pobre y de lo más miserable utiliza Dios a las personas así que si si esta servidora tiene el honor y privilegio de servir a Dios es porque Dios encontró en mí una cantidad de defectos y una cantidad de cosas y me ha venido limpiando y me ha venido purificando y ha venido trabajando conmigo pero me sacó de un hoyo profundo de barro y de mugre yo no venía como estoy ahora esta Claudia Pinzón es una Claudia nueva es una Claudia nueva que los que me conocen en el pasado no me reconocerían realmente ¿por qué? porque Dios ha tenido que sacar de esa vieja mujer una nueva mujer y esa sacada cuesta y duele y hay sacrificios y hay pruebas y hay dolor porque en medio del dolor hay crecimiento así que cerramos esta reflexión de hoy meditemos todos ¿qué estamos haciendo? ¿somos solamente adoradores de dientes para afuera o realmente estamos adorando a Dios agradándole obedeciéndole sirviéndole porque todo eso hace parte del creer en Dios yo le creo a Dios pero también le sirvo a Dios y no necesitas hacerlo en una iglesia porque ahora mucha gente va a decir no pues es que ahora me va a tocar meterme de cura o me va a tocar ser una pastora o un pastor no porque Dios necesita todo tipo de personas Dios te necesita como profesional allí donde tú estás como doctor como arquitecto como periodista como limpiadora de casas como realtor como un arquitecto como sea pero también necesita maestros en las escuelas bíblicas Dios también necesita teólogos y por eso Él nos prepara y nos da diferentes funciones no todos servimos para lo mismo pero allí donde tú estás Dios sí te va a utilizar así sea de a poquiticos así sea mandando un mensajito en tus redes sociales el poquito a poquito ese es un día a la vez como lo vamos trabajando así que estamos felices de que Dios nos dé esta palabra y nos permita seguir avanzando en este crecimiento vamos hablando Liliana Carranza dice muy linda y clara tu explicación qué bonito gracias me alegro que lo entendiste porque si de toda esta cantidad de personas que están conectadas o que van a ver nuestro video después en Facebook en Facebook Watch y una persona lo entiende entonces hemos hecho la tarea si una persona lo entiende yo me siento ya satisfecha de que lo que hablé fue claro pero cualquier inquietud que tú tengas de lo que yo hablé si me quieres hacer alguna pregunta yo estoy disponible en las redes sociales tú me puedes buscar ya no te puedo dar mi WhatsApp porque me lo robaron pero si te puedo contestar por acá por el Facebook te puedo hablar en mi correo electrónico escríbeme si tienes alguna duda con este tema vamos a cambiar ya el reloj marca las 7 de la mañana con 42 minutos 7 con 42 les quiero recordar que nuestra querida Lorena Valenzuela Realtor en Miami te está anunciando que si tú tienes un buen puntaje de crédito no necesitas necesitarás preocuparte de los intereses repara tu crédito compra o alquila tienes que enviarle un mensaje a Lorena Valenzuela para que te pueda ayudar ahora mismo tienes problemas con tu crédito quieres rentar quieres comprar pero tu crédito no te deja bueno Lorena te puede ayudar llámala inmediatamente déjale saber que escuchaste a Claudia Pinzón y dile Lorena quiero arreglar mi crédito y quiero comprar mi casa no importa cuánto me demore así sea un año reparando mi crédito pero a la larga voy a ser propietario y voy a dejar mi crédito limpio 1-813-454-7518 1-813-454-7518 nuestra querida Lorena trabaja con una ley que se llama la ley de crédito justo y esa ley de crédito justo te ayuda a disputar todo lo negativo de tu historial de crédito cómo eliminarlo desde colecciones bancarrotas pagos tardíos reposiciones etcétera recuerden que hasta para conseguir trabajo se necesita tener buen crédito uno cree que no pero realmente si cuando tú vas a un trabajo y te piden el crédito y ven que tú tienes bancarrota debes carros reposeídos no has pagado tarjetas de crédito dicen esta persona no es responsable eso es lo que dicen entonces hasta para rentar un apartamento en Miami no importa donde esté ubicado puede estar en Callalía o en Brickell te van a pedir tu crédito entonces si tienes buen crédito puedes sacar un apartamento hasta por 500 dólares si no tienes buen crédito te van a cobrar hasta tres meses por adelantado que es una cantidad de dinero así que para que te puedan ayudar Lorena Valenzuela tu realtor dice tu logro es mi éxito 1-800-13454-7518 el teléfono para llamar comenzamos con Nicaragua Nicaragua Managua Nicaragua donde yo me enamoré ¿se acuerdan de esa canción? yo sí cada vez que hablo de Nicaragua me acuerdo de Managua primero bueno Managua Nicaragua comienza hoy su vacunación voluntaria en todo el país contra el COVID-19 el gobierno de Nicaragua está en las primeras planas en los periódicos porque informaron que a partir de hoy se inicia en el país la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 ellos van a tener la vacuna que viene desde Rusia que se llama Sputnik V Sputnik V aunque no brindó detalles de los locales horarios o mecanismos de inmunización la buena noticia es que llega las vacunas a Nicaragua que las estaban esperando con muchas ansias también Venezuela es noticia con el mismo tema ya que recibió 500.000 dosis de la vacuna Sinopharm ustedes saben que ahorita hay 20.000 tipos de vacunas que las chinas que las rusas que las americanas miren lo importante es que lleguen como dice el doctor Fauci aquí encargado de todo esto del COVID-19 este doctor esta eminencia él dice es que no me importa cuál vacuna sea la que sea con tal de estar protegido bienvenida obviamente estamos hablando de vacunas que han sido ya aprobadas que tienen un alto porcentaje de que van a funcionar no estamos hablando de por allá unas vacunas Mickey Mouse que existen también y que por ende están robando a las personas pero tú no puedes caer en eso por favor cuando te vayas a vacunar ve a un lugar que tú sepas que realmente están colocando vacunas y no como sucedió en Brasil que estaban vacunando a la gente y le estaban poniendo agua puedes creer eso hasta que alguien lo descubrió otras vacunas estaban desocupadas porque la gente cuando lo van a vacunar por lo general cierra los ojos o mira para otro lado y no se estaban dando cuenta que la vacuna no tenía nada puro aire imagínate qué tristeza tú salir todo feliz porque te vacunaste y resulta que no te pusieron nada mucho cuidado con las estafas otra noticia que tiene que ver con México es que ayer el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el señor López Obrador tuvieron una conferencia pues como se utilizan ahora virtuales donde pudieron reafirmar la relación entre Estados Unidos y México que por otro lado estaba un poco dispersa un poco difícil con el gobierno anterior ahora están trabajando de la mano no solamente a nivel de economía sino también con el tema migratorio porque la idea es poder ayudar a reunificar las familias con los niños antes sacaron a los padres de esos niños que están acá solos en Estados Unidos este nuevo gobierno está diciendo que regresen esos padres a recoger a sus hijos lo cual me parece una excelente idea porque no no hablo en este momento por política que era mejor uno o mejor el otro no lo importante aquí y lo valioso acá es que los niños vuelvan a estar con sus padres después de casi cinco años es una tristeza que un niño de dos, tres, cuatro años les tocó quedarse solos acá porque sus papás los deportaron y esos niños han vivido cuatro, cinco años en estos centros donde muchos los han cuidado pero en otros lados sabemos que los han abusado hasta sexualmente entonces imagínate qué trauma tan grande tienen estas criaturas que les ha tocado dormir llorar solitos no tener un abrazo muchos de ellos sufren de miedo y bueno es un trauma tenaz entonces ahora este gobierno está diciendo que las familias separadas en la frontera van a poder reunirse con sus seres queridos y el gobierno va a encargarse de reunir a las familias migrantes separadas en la frontera entre Estados Unidos y México durante este mandato y eso es lo que está haciendo en este momento la seguridad nacional ayudar a todos estos migrantes a que lleguen a la frontera y allí puedan reconocer a sus niños qué alegría tan grande yo no me puedo imaginar la vida mía sin mis princesas yo me muero si a mí me las quitan así a la fuerza ya son mujeres hechas y derechas pero me pongo en los zapatos de esas mamás que tuvieron que dejar a esas criaturas tan chiquiticas muchos de pañales imagínate ya había hasta bebés entonces qué triste pero la buena noticia es que se puedan reunificar lo más pronto posible eso es lo que estamos esperando en otras informaciones comenzamos un nuevo año y por ende este año tendremos nuevamente temporada de huracanes la temporada de huracanes comienza en junio y termina en noviembre según dicen los expertos los nombres designados que siempre tienen un nombre de estos tres huracanes que puedan venir para el año 2021 coinciden con personajes de la película Frozen ¿se acuerdan de esa película que les encantó a los niños? bueno aunque todavía faltan meses para el inicio oficial de la temporada de huracanes las previsiones ya empiezan a traer sorpresas y una es la de esos nombres que este año la lista oficial incluye esos tres personajes de la película Frozen bueno esperamos que esa película pues tan bonita para los niños no traiga huracanes tan graves y que la verdad se puedan manejar de la mejor manera y en otra información cinco es el número ideal de frutas y verduras que debemos consumir a diario para vivir más tiempo ay Dios mío yo estoy grave con esas cinco tienes que comer cinco frutas y verduras en el día para vivir más yo soy malísima para las frutas y las verduras yo no sé y yo sé que mi mamá me crió con frutas y verduras pero yo no sé por qué a mí no me fascinan así como gente que yo veo que come esas ensaladas y que se comen fruta y fruta yo soy del juguito a mí mi esposo me tiene que tratar como si yo fuera una niña de cuatro años él me hace los batidos de colores y me deja mira por favor mi amor tómatelo mira te lo deje en la nevera y viene y revisa cuando llega del trabajo y a veces encuentra el jugo ahí pero si te lo hice pequeñito ¿por qué no te lo has tomado? y me toca obligarme a tomarme las frutas aunque sea en jugo así que bueno regáñenme por favor sí señor regáñenme anoche sí pude comer una fruta que me gusta mucho no voy a decir el nombre porque a veces es grosería en otros países le dicen en unos países le dicen fruta bomba y ustedes ya saquen las conclusiones pero bueno la noticia es que cinco es el número ideal de frutas y verduras y verduras que debemos comer todos los días para vivir más tiempo ¿cuántos estamos comiendo todas esas frutas y verduras? bueno yo sé que mucha gente come juiciosos pero otros no tan juiciosos vamos a cambiar el tema totalmente y voy a dedicar un segmento a nuestros caballeros si tú tienes esposo tienes tu padre por ahí cerca o aunque no lo tengas cerca vamos a hablar de un tema que para los hombres no les gusta mucho porque cuando se habla de próstata piensan inmediatamente en el examen de la próstata y dicen no, no quiero saber nada de eso hoy día las cosas también han cambiado muchos de los exámenes de próstata ahora los hacen con sangre no con tacto pero hay médicos que todavía van a necesitar hacer el tacto y de esto vamos a hablar hoy que yo sé que a muchos hombres no les gusta para nada pero bueno definamos primero qué es la próstata qué es la próstata la próstata es una glándula pequeña en los hombres que los ayuda a producir el semen está ubicada justo debajo de la vejiga y frente al recto rodea el tubo que lleva la orina y el semen fuera del cuerpo la próstata tiende a crecer a medida que la persona envejece si su próstata se agranda demasiado puede causar varios problemas de salud cuál es Claudita qué problemas traería si se le agranda la próstata a mi marido bueno estos son algunos ejemplos de no cáncer porque también la próstata puede terminar en cáncer la hiperplasia prostática benigna es muy frecuente en hombres mayores esto significa que la próstata se agranda pero no es cancerosa los tratamientos para la hiperplasia prostática incluyen de pronto tener algunos medicamentos dos que ayudan que ayudan a reducir el tamaño a relajar esos músculos cercanos a la próstata y aliviar un poco los síntomas también espera vigilante la llamada vigilancia activa es que si los síntomas no son tan graves tal vez el médico diga que esperes un tiempo antes de empezar un tratamiento para la próstata si el problema empeora entonces el médico debe debe llamarte nuevamente regresar al consultorio hacerte algunos chequeos otros terminan desafortunadamente en cirugía si ninguna otra cosa ha funcionado entonces el médico tal vez sugiere a ese paciente una cirugía para ayudar con el flujo de la orina otros tratamientos son algunas veces usar ondas o también unos microondas o rayos láser para tratar los problemas urinarios causados por la hiperplasia prostática estos métodos usan diferentes tipos de calor para reducir el exceso del tejido de la próstata también existe la protastatitis bacteriana aguda generalmente comienza de repente debido a una infección bacteriana y se debe consultar al doctor si tu esposo tiene fiebre escalofríos dolor además de los síntomas de la próstata se puede curar la mayoría de los casos con antibióticos también está la protastitis bacteriana crónica esta es una infección que vuelve a ocurrir una y otra vez aunque este problema es poco frecuente puede ser difícil de tratar a veces el tomar antibióticos por un largo periodo de tiempo pudiera ayudar y la prostatitis crónica también conocida como síndrome del dolor pélvico crónico es un problema frecuente de la próstata causa dolor en la parte baja de la espalda en el área de la ingle o en la punta del pene el tratamiento puede requerir una combinación de medicamentos cirugía y cambios de estilo de vida hay que asegurarse de que nuestros esposos nuestros compañeros de vida vayan al doctor el hombre a veces es súper cobarde un saludo para todos los hombres que ir al doctor mejor dicho eso es amarrados o van cuando ya están muy enfermos y a veces este tipo de problemas están muy avanzados y la persona de pronto ya tiene un cáncer entonces mucho cuidado voy a dar rápidamente los síntomas de los problemas de próstata para que tú le eches ojo a tu esposo o bueno caballeros que están aquí conectados presten atención consultar al médico cuando ¿qué? cuando tienes urgencia para orinar no, no, no tengo que ir al baño ya y estás constantemente en el baño 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 si no vas al baño sientes que te vas a orinar punto dos necesidad de levantarse muchas veces muchas veces en la noche a orinar punto tres sangre en la orina o en el semen punto cuatro dolor o ardor al orinar punto cinco dolor al eyacular punto seis dolor frecuente o rigidez en la parte baja de la espalda las caderas el área el área pélvica o rectal también parte superior de los músculos les da de los muslos perdón les da dolor y punto número siete goteo de orina van con una cantidad de ganas de orinar y cuando van a orinar tres goticas estamos hablando de caballeros porque en las mujeres eso se conoce como cistitis pero estamos hablando de la próstata que es algo más grave también desafortunadamente existe el cáncer de próstata en los Estados Unidos el cáncer de próstata es un problema frecuente en los hombres y los siguen los factores que pueden afectar a desarrollar el cáncer de próstata como la edad entre hombres de cincuenta años tienen mayor riesgo la raza puede ser también parte de de una de los más propicios como los latinos por ejemplo tienen un alto porcentaje en estas tasas de cáncer también antecedentes familiares de pronto tu hermano tu papá han tenido cáncer de próstata entonces probablemente ese hijo puede tenerlo no necesariamente le va a dar pero por eso cuando uno va al médico y le hacen todos sus cuestionarios hay que decir la verdad si tu mamá tuvo cáncer si tu papá tuvo cáncer hay que decirlo porque esto a veces viene en los genes y hay que prevenir y por último la dieta el riesgo de cáncer de próstata puede ser más alto en los hombres que consumen una dieta alta en grasas con esta información cerramos el tema de la próstata voy a dejar toda esta información en nuestro blog hay mucha más información para tratamientos y esperamos que ustedes lo puedan adquirir Obama Quer Hispano te ofrece toda ayuda necesaria para adquirir tu seguro médico 1-888-978-5420 en un momento voy a hablar más de nuestros patrocinadores y Lorena Valenzuela Realtor te ayuda con tu crédito y a comprar o rentar llámala al 1-813-454-7518 y vamos a cerrar con nuestro reto del día a cargo de Cabullita Giraldo que como siempre se inspira para dejarnos esta palabra llega la primavera abundó y brotan las flores y renacen las hojas cuando los árboles solo tienen nidos y están sin nada verde parecen muertos como todos de alguna manera guardamos con esperanza que florezcan y que quede atrás la pandemia que se llene de vida y el clima sea masa amable Señor permite que vivir con alegría estos momentos y que crezcan hojas flores nuevas y que los nidos que se hacen sean llenos de vida y tu amor que aniden paz alegría confianza y amor y poda y limpia mi árbol de los nidos contrarios a ti los que tienen miedo y desconfianza régame con tu amor y esperanza para quitarme mis temores hoy apuesto por tu alegría confianza esperanza y amor a cambio reniego mi vida por ti de Dios que lindo mensaje bellísima la primavera de nuestra vida sobre todo confiando en nuestro Señor de esta manera llegamos al final del programa nos vemos mañana a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos chao chao bendiciones bueno nos vamos de OVM Radio conectados obviamente a través de nuestro programa y de todas las plataformas de OVM Radio nos quedamos un segundo acá con nuestros amigos seguidores de Facebook Live nuestro YouTube Live Podcast Live y todos los Live que se puedan imaginar un abrazo grande permítanme unos minuticos para hablar un poquito más de los patrocinadores creo que es muy importante para que a ellos les siga yendo bien que ustedes conozcan más de los servicios que están prestando nuestros clientes para las personas que tienen interés de comprar una casita les quiero decir que hay en este momento intereses de tan solo 1.99% es de los más bajitos en la historia desde la recesión pasada o sea estamos hablando del año 2008 así que si en este momento tú tienes posibilidades de comprar de refinanciar de poder hacerte a una propiedad que bueno que puedas llamar a Lorena nuestra realtor que nos patrocina nuestro programa si no puedes comprar porque tienes problemas de crédito ni siquiera puedes rentar una propiedad porque tienes problemas de crédito ella te ayuda con la ley de crédito justo a limpiar todas tus deudas para que puedas rentar o para que puedas comprar en Miami o en cualquier lugar de la Florida llama por favor a Lorena Valenzuela al 1-813-454-7518 1-813-454-7518 ayer una parejita ya tomó la iniciativa la llamaron le dijeron que escuchó el anuncio acá en nuestro programa que quieren arreglar su crédito y que quieren comprar su propia casita así que estamos felices por ellos no sé cómo se llaman no los vamos a echar aquí al agua a decir quiénes fueron pero los felicito por una buena determinación el poder arreglar nuestras cosas hace parte también del orden de Dios tener nuestro crédito bien pagar nuestras deudas de verdad vivir en paz en todo el sentido de la palabra así que llama a Lorena al 1-813-454-7518 y dile que lo escuchaste aquí con tu amiga Claudia Pinzón y también para todos los que necesitan un seguro médico recuerden que ya está el mercado de la salud mercado de seguros ellos están en este momento prácticamente recibiendo a todo el mundo la mayoría de las personas califican pueden llegar a tener seguros médicos tan baratos que no tienen que pagar nada al mes o con primas muy bajitas lo digo por experiencia así que yo tengo mi seguro de Obamacare y estoy feliz porque pago tan poquito y cualquier momento que necesito ir al doctor tengo mi doctor y todos mis servicios es más les quiero dar un testimonio hace como tres semanas me hice la mamografía y saben que cero pollitos cero pollitos no me cobraron nada una mamografía sin seguro médico es carísima a veces hay seguros que le toca uno pagar muchísimo dinero de copayment pero acá me salió gratis el papanicolado gratis así que por favor llama a Obama que era hispano para que te den un buen seguro dile yo quiero el seguro de Claudita que no paga nada bueno si pago mensualidad pero estoy hablando del momento de ir al doctor y las medicinas salen como a 5 dólares a veces ir a un especialista a 10 dólares de verdad estoy feliz gracias al Obama que era hispano repito el teléfono 1-888-978-5420 1-888-978-5420 el teléfono para mayor información y rápidamente vamos con servicio comunitario vamos a dar servicio comunitario ayer un grupo de activistas estuvieron proponiendo dar el primero de marzo como el día nacional de luto por las víctimas de COVID-19 una bonita de verdad sugerencia una buena alternativa siempre se recuerdan varias cosas los caídos en las guerras los veteranos los que trabajan para este país en las fuerzas armadas los que murieron el 11 de septiembre pues que bueno que hay una fecha que puede ser el primero de marzo para que todos recordemos cada día de nuestra vida el primero de marzo como el día de los caídos el día nacional de luto por los que murieron por COVID-19 me pareció espectacular y ayer se hicieron varios actos en la ciudad donde se llevaron corazones de flores especialmente de rosas ya que la rosa es la flor nacional de los Estados Unidos y se llevaron muchos arreglos florales a diferentes parques y lugares para honrar a todos los que han partido por esta terrible enfermedad también tengo una invitación para ustedes y es que este próximo sábado estás invitado al servicio al servicio se reúnen los sábados cada 15 días del ministerio One Vision One Vision Ministry que hace parte de OVM Radio son los que cubren nuestra emisora a nivel ministerial los pastores Enríquez tendrán un momento súper lindo se va a hablar palabra de fe y esperanza va a ser este sábado a las 6 y 30 de la tarde en los estudios de OVM Radio que están ubicados en el 2218 Northwest y la 82 Avenida en la ciudad del Doral si nunca has ido a la emisora o nunca has estado en un servicio quieres que oren por ti tienes algún problema estás enfermo estás triste estás deprimido no tienes trabajo yo te invito a que vayas este sábado allí a la reunión es hermosísima es un grupo muy pequeño pero la verdad que se da palabra muy linda y además oran por ti y cuando se acaba el servicio hay una un refrigerio al final o sea pueden comer algo una cosa buena es que toman todas las precauciones para el bienestar y la salud la recomendación llevar tu tapabocas van a tener sanitizer máscaras guantes asientos separados para que todo el mundo se sienta súper seguro así que no se olviden este sábado 6 de marzo a las 6 y 30 de la tarde en los estudios de OVM Radio va a haber un servicio donde se hablará de Dios y donde obviamente estarán orando por los enfermos y por todas las necesidades voy a repetir la dirección 2218 Northwest 82 Avenida en el Doral si yo estuviera en Miami créanme créanme que estaría ahí en primera fila porque todos necesitamos de Dios todos necesitamos ese momento de oración de palabra de fe de esperanza y además los pastores son tan lindos tan dulces que no te van a dar ganas de irte te van a tener que echar de la emisora porque no te vas a querer ir son hermosos así que les mando un fuerte abrazo a toda la familia Enríquez que son súper lindos además habrá Santa Cena refrigerios al final y bueno van a pasar un tiempo súper chévere 2218 Northwest y la 82 Avenida en la ciudad de El Doral si tú quieres asistir por favor confírmalo para que puedan tener comida suficiente al final del servicio estoy contenta por eso así que qué bueno que puedan pasar esta información bueno vamos llegando de esta manera al final de nuestro programa gracias a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy recuerden que si les gustó este programa pueden darle me gusta corazoncitos y compartirlo en otra página para que sigamos creciendo nos vemos mañana mañana tenemos doble jornada tenemos un día a la vez e historias de impacto a las 5 y 30 de la tarde para que no se pierdan nuestros programas voy a hacer una ronda de saludos que hace rato no saludo voy a empezar por una mujer que amo mucho allí en Jallalía Merceditas Valdez un abrazo un beso te quiero gracias por estar con nosotros conectada también cabullita que corrigió por ahí algún error de su reto del día ahora lo vamos a leer Norbita Cabañez dice estoy bien al tanto sobre el tema de la próstata mi esposo está operado hace unos años y siempre está en control que bueno Claudita Ladrón de Guevara dice Dios les bendiga Katia Pacheco dice día de los tres Bs para todo bello bueno y bendecido ay que lindo me gustó Margarita Espino un abrazo Linet Bocio buenos días Erick Hernández Normita Cabañez desde Córdoba Argentina Jenny Alba dice gracias por tanta información que traes a diario realmente muy interesante que bueno me alegra que les guste Olga Lucía Vallejo buenos días también está por acá Ninfa Pantoja desde Miami recordándonos el teléfono de Lorena Valenzuela 813-454-7518 también está por acá Liliana Carranza dice muy linda y clara la explicación Dios te bendiga y te siga usando de gran manera Margarita Linda desde Coral Springs buenos días Mariana Santos está también Sirlene Clark está Santa Cristiana María Fernanda Marfe Peña dice pido adiós hoy mucho por mi hermana no ha sido fácil solo ha sido el principio pero su cuerpo se está deteriorando muy rápido ay 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 yo sé te he pensado mucho mucho Marfe debe ser una experiencia muy dolorosa ver a tu hermanita con cáncer y verla como sufre y como como se deteriora o sea esa es la parte que nos rompe el corazón créeme que vamos a estar orando seguimos orando muchísimo por ella por Andrea mándale mis saludos dile que acá todo nuestro cuerpo de oración de nuestro programa de la emisora vamos a estar orando por ella estoy segura que los pastores Enríquez van a estar orando por Andrea este sábado yo sé que debe ser difícil para ti ir allí el sábado a la emisora pero si pudiera sería muy lindo para que puedan orar porque yo sé que la carga para la familia ha sido muy fuerte así que gracias por por dejarnos saber que se necesita reforzar esta oración claro que sí vamos a seguir orando mucho bueno Katia Pacheco gracias por estar con nosotros Aida Celesar desde España un abrazo Sandra Susana dice buenos días mi Claudita Dios te bendiga te mando un Disney abrazo un abrazo hasta Orlando Florida Elsie Orozco Heidi Sandoval también está por acá Ramona Ureña Gloria Espinosa Edison Sarango Edison buenos días Jesús Panfil también bienvenido caballero que bueno que hubo varios caballeros que hoy hablamos de la próstata también Brenda Landrú desde Miami Mabel Bello está por acá Mayra Maqueira saludamos también a a Luisa Ventura saludamos a a a a quien más a Piedad Marina dice por mi amiga Amada Flores que hoy comienza sus radioterapias ok Amanda comienza sus radioterapias ok estaremos orando por ella también Jackie Mercado Rosa Díaz por acá está Dilcia Estrada quien saludamos Marleni Castañeda John Aragón Dina Martínez desde España está también Rosaura Porras Yerinelda Estebas Celaya López nos manda un abrazo y un día bendecido para todos pues acá quedamos ya todos más que saludados que Dios les bendiga nos vemos mañana si Dios nos da vida y mucha salud gracias a todos chao bendiciones gracias 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 Gracias.